Aquí caen arenillas, no se quiebra Entonces, cama En el agua Entonces, esta gente está esperando el momento Y usted ni ha dado inicio, imagínese ¿A usted tiene chambrillo? ¿Quién no va a venir? Ajá Ah, pues la que se llama Josefina No fue mi prima Josefina, ¿quién es Josefina? No, yo, yo, ajá, la prima Yo le pregunto por la prima Ah Sí, está un poquito seria No, porque estaba nerviosa ¿Se recuerda a los bailes que hacía exóticos? No, yo no bailé, usted era el que bailaba Pero ella no te pegó, diablo No, no fue ella, ya la ando buscando ¿Yo quién fue? Por ración ¿Con el cincho? Sí, con el cincho Hoy que es tiempo de dar, obviamente te pueden dar Dame, pues Así de niño Por eso me puedes pegar Dígame, azotame Muchas gracias por sus palabras, oiga Gracias a ustedes también Bueno, gracias Espérense, por ahí es Yo vi a la que me desleñación Es un momento de dar Como quiera pedirlo a mí, entonces ¿Ah? ¿A qué? El lunes ¿A qué? No, 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 no La garroteada que era pedir de la pinqueada Sí, ya le hubiera pedido a mí Vamos, pues avancemos, avancemos Yo no tengo a quien pedirle así Avance, avance No, dice Espérense, espérense Estoy soltera Ah, ¿qué quieres? Ah, a ver Nada Es que no quiero nada Decí, ¿qué queremos? Solo quiero comer Pollo guisado con ensaladita, tortillita, tostado, pan Lánima, yo solo confío Todo el año no hay paja A la Nayeli está el día que más espera Porque hoy sí se harta sin medida ¡Qué chambroso! ¡Qué chambroso! ¡Qué ni en la cena! Fue dieta que no estaba muriendo Mami, mami, espérenme Digo, de verdad El año pasado que todavía estaba en la huel y fui a comer ¿Verdad que ni siquiera quise? ¿Verdad que no quise comer aquí mucho? ¿Por qué no le vamos a matar? Porque nunca comió demasiado Ahorita que veníamos en el carro Digo, hoy sí voy a comer Digo, la dieta para el otro año Está bien En enero, en enero, dice ella Más tarde le voy a dar Sí, que me acuerdo de acordarme ¿Cuándo? Cinco de enero No, sí que has alguna que ya va a venir Ya va a venir mi cumpleaños Pero sé que es la cama ¿Por qué, pues? No, la nena acaba de Nayeli Porque dice que es el día que más como y no es la cama Es cierto, Nayeli No sabe porque no es la cama No escucho cuando yo no ¡Cama! Si todos quieren darse comida No le escucho ¿Qué dijo? Dijo, voy a comer poquito ahorita Porque en la cena viene algo bueno Ah, sí, esto sí lo dije Ay, no es lo que estoy diciendo Pero usted dijo Hablando de las cabales de Nayeli Son los días que más se arrastran Sí, porque va a creer que veníamos Y masticándome Venga el día donde hay más comida Sí, para no hacer comida Es que el sabor navideño es el diferente Ya con ensaladita Por eso le digo que ahora Ahora es el día donde hacen más comida Ay, qué rico ¿Y eso comieron, amor? No Salchicha Salchicha Ay, Nayeli me dijo que panes iban a hacer Salchicha En la cena le dijo cuando nos íbamos Esperaba que le hagan panes de una vez Me dijo porque tomó panes de un montón ¿Y qué dijo usted? Vaya, está bueno le dije yo Pero dijo que en la cena No, porque cuando ellos saben No, porque cuando ellos saben Andan los trastes Usted que probó la comida De mi abuelita Antes que se ve Ojalá, ¿qué le pareció? Esa vez que le llevamos Cama Míreme Desde las 9 me voy para la barra De aquí voy a comenzar yo Desde Gloria Linda A comenzar a comer Y para allá A tragar a la casa ¿Y si no vas? ¿Dónde? ¿Por qué nunca viste? ¡Calla! Voy a ir Entonces es de la familia de Jerry Pero está muy lejos Vaya, el lunes te puede ir Yo no voy a ir el lunes Yo no voy Anda, ¿qué tiene? ¿El lunes? ¿Antes cuál era ¿Antes cuál era el propósito de la Nayeli? Solo porque no tengo 18 Hoy no lo he escuchado Eso No, es porque yo con Jerry No voy a salir ¿Vaya? Sí, digo Pero sin permiso nos vamos Vaya Sin permiso nos vamos No hay problema Vuela, Nayeli Una pregunta O la moda O la moda O la moda O los zapatos rotos O... O no sé No hay problema Era de aquí Demasiado cama Cama, mire Es que sabe Pero como que es de la moda Dice, mire Compre unos huevos En la noche Él quiere que le vean el cambio drástico Ay, pero los calcetines Los calcetines los que andan Como que la cortina No, no, no Quiero ver Es como cuando vos tenés medias de fútbol Quítatelo Cuando tenés Cuando te ponés medias de fútbol Pero querías aparentar Que son mis juguetes Mira La cortina La cortina La cortina Sí Ay, no, qué feo Todos los pequeños Te quedan La calcetines La pilla de cortina Va a creer que ahora Las calcetines le pasan Miren Pero miren Los calcetines Así los vestimos los uniecos Pues sí, pero vos por lo menos Las andas normales Yo no sabía que vendían cinchos Para los cintas Mire yo Mire la hora Demasiado Ya me imagina el dolor Cama, mírame Pero Ya en medio Por eso siempre he dicho Que que voy a querer a alguien Así como No, en vez de regalarle Vos que se tiene Pero es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que lo que pasa Así anda pues Así anda Esta media A ponerme el pie así Si zapato suda y lleve después Sí Yo sin zapato Tiene que imaginar Eso, ¿no? No, es que está bueno Pero Pero Cama, de esto la luce ¿Qué es tu novia? No, es en el radio No, es en el radio Cama, pero No lleve los pies No, pero Eso Se me acaban de arruinar De verdad Ah Es de humo Desde que ha venido En 4K Todo es ceñido Ya Mama Pero es que Lo que pasa Que él necesita Alguien que lo reorganice Espera andar acá Utiliza eso No, es que Ahorita como que El planta que anda Así todo Pero es que Él necesita Alguien que lo reorganice No, es que no sabe No, es que no sabe vestirse Él tiene que saber Pero menos mal Esto es suyo Porque si no fuera suyo No era verde Si no fuera suyo Yo no quiero una clase de hierro Para que mantenga a mí Así Toda Es que dice Que no la va a mantener Jenny Dice que no la va a mantener Con la ropa La va a mantener La va a mantener ¿Qué te pasó de pantalón? 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 El 24 pasado Te lo quemaron con mortero No, así es Así lo compré Dice que es negro Y mira todo este teñido Y bien, sacadito Igual a Don Juani Jalalo, vea Esto está fácil Aquí en medio Aquí está bueno Con un cocinano Son los huevitos Digo yo Aquí Aquí sí cabe Qué gracia Aquí sí cabe la frase Enano Pero no vaya a ser uno En la calle Y venga todo Así dijo Arrastrado Tatuado Dijo, verdad Tatuado ¿Cuántes que a mí me gustaban Antes tatuados? Tatuado Arrastrado Roto Vaya, pero Ya ven No, vaya a ver No, pero mira La pregunta es Si no tenés zapatos O te pones eso nomás Así porque quieres Por dar lástima No, es verdad Que sí tengo Pero yo dije Tienes unos huevos Pero hasta hace poco Compró un par Pero los zapatos Son tus favoritos Porque volvés Te pones Igual Tengo unos días Pero no te pones Se ve que son anchos Entonces ahí le da Para que le de cinco vueltas No, mire de cama Tengo unos nuevos pumas Se los puedo vender Bien Negociemos, negociemos, negociemos Yo tengo Bueno, hoy negociemos Lo voy a vender Negociemos Cuántos Un beso y ya Como dos años Van a tener estos zapatos No, mire Vaya, ya Venga Como dos Tiene Y ahora Los pegué Los chiquilins No andan a ver Aquellos Super poderosos Que te di yo No Pero ellos Como que están nuevecitos Les miran a chiquilins Mira, ¿qué pasa? Que yo no los uso ¿Cuáles? Yo los cuido Ustedes hablando De pobreza Es lo más caro Que regalaba Los zapatos Que le dieran a chiquilins Y hasta con luchitos Por eso los viejos Con luchas No me los compras Pero si es que Agurutu trae en los zapatos Es cierto Es cierto Porque Cama Porque huelan Imagínate Todos los de la plaza Con los de los mismos zapatos ¿Qué? Imagínense Cama ¿Y por qué no los compras Zapatos Igual como iba a ser Alba No quiere Imagínate Cómo nos miraríamos Nosotros de los mismos zapatos Es cierto Uniformado Super chiquilins Don Johnny Con lucha A los albañiles Vienen para comprar Ah, es cierto Ah, bueno Ah, sí Ahorita le vamos a preguntar ¿A quién le preguntamos? Uno de ustedes La que se vea más seria Ah, es cierto Ya la conozco Va a quedar bien sonriente Ella es Sí, ella es Mírenme ¿Qué le ha parecido a usted Este día? Para usted Para ahorita Por ahorita Este día 24 de Es mi mamá ¿O qué sí? Es que estoy bicho a todos Va que sí Que diga que sí Va Usted diga que sí Diga que sí Sí Que yo soy su hijo Sí Esa es hermana Mami, hoy vamos a parar dos canastas Ya va a ver Ah, le vas a ayudar Va, va a ser trampa Pues claro Va que sí Sí, hijo Pero que sea verdad Vaya, vaya Vaya ¿Qué sientes que ahora va a recibir Una canastas? Ajá, una bendición Dos hermanitos Dos hermanitos Ya está chiquito Ustedes Tres, diga tres Tres, diga tres Este mujer quiere ya Viendo chiquito Y ahora la noche Que tiene listo Una gallinita Algo Un pollo Y mire ve Aquí algo que Bueno, yo quisiera saber Va, porque antes yo Este Prácticamente yo viví Un tiempo así O sea, con una tía Va Pero nosotros Cuando hacíamos una Una gallina O algo así Siempre lo compartíamos Con los vecinos ¿A qué hacen eso? Sí De verdad Digamos que si usted hace una Digamos va Usted hace como un pollito asado Con su arrocito O así, digamos va Y la otra persona Hace un Este Pan con pollo O algo así Este Se comparten las dos Sí Depende ¿Qué vecina va? Otro pueblo Y aquí Si alguien llega a la casa Igual va Ah, bueno Ya sabes Ah, gracias ¿Dónde es que vive? Disculpe Ya sé, yo sé Yo lo llevo ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Yo lo manejo Dios guarde Sabes que lo mejor Que como él dice Ella dice que a los vecinos Les comparten también Va, que bueno Que nosotros somos vecinos Del maestro Es cierto Mire, ve Y si nosotros Venimos aquí Como a las 8 de la noche Los recibirían a nosotros Sí Ah, sí Con dos llames Para que no se aflijan Lleguemos uno A casa diferente Ajá Sí, dicen Y acordes Ahorita que pasa la temporada De las gallinas Con soco No se les murieron Ninguna gallita Con soco ¿Viste? Todas las murieron Todas las murieron Los ojos Ah, pues no lo viste Pero sobrevivieron Pero sobrevivieron Mal de alguna Por esta época Ninguna Ninguna